Alma, cariño, tienes que ir a recoger mi traje a la tintorería. Mami, he quedado con Mario, que no sé qué quiere hablar conmigo. Eso es, que te va a llevar a jugar al fútbol. No te pases, hermanito. Mario es muy romántico y seguro que me quiere llevar en barco por el río de los enamorados. No seas cursi, hermanita. Eso es lo que tenías que hacer tú, invitar a Eva a salir y decirle que te gusta. ¿Qué? No, ni lo sueñes. ¿Y si me dice que no? ¿Cómo que si te dice que no? Pero si ella está loquita por tus huesos. Vale, chicos. Lo que tenga que ser será. Ahora Alma, besa por lo que te he dicho. Te da tiempo. Está bien, pero luego tendré la tarde libre, ¿de acuerdo? Vamos, mami, hay que prepararlo todo. Yo estoy aquí con el anillo. ¿Dónde vamos a hacer la pedida? En la playa. Es el lugar más romántico de todos. Perfecto. Mejor en bañador. No, Hugo, lo haremos en la terraza. Pondré muchas flores y cuando menos se lo espere, ¡zas! Saldrás tú y entre ellas le enseñarás el anillo. Perfecto. Gracias por ser mi cómplice. ¿Y yo qué? Tú también, cuñadete. ¡Mamá, no me llevé el ticket! ¡Corre, Mario! ¡Es Alma! ¡Ay, ¿dónde me escondo? Vete dentro de la casa. Mami, ¿qué estáis haciendo? Pues estoy preparando la terraza para llenarla de flores. Ya sabes, me gusta dar de comer a las abejas. ¿Y a ti, Hugo? ¿Qué te pasa? Te veo demasiado inmóvil. No duermo, monito. Es por si vienen las abejas y me pican si me muevo. Qué raro está, Hugo. Espero que no tenga nada que ver conmigo. Una cosa, si le llevas el traje a Doña Antonia, mejor. Así me lo lleva al hotel. Vale, sí. También iré a casa de Doña Antonia. Así me pasaré el día de aquí para allá. ¿Y cuándo voy a ver a Mario? Pero si os veis todos los días. Pues me he puesto un mensaje ahora mismo diciendo que está liado con el fútbol y que a lo mejor hoy no nos podemos ver. Menudo día. Uf, creo que Alma ha notado algo. Espero que no. Creo que se ha puesto mal conmigo por cancelar la quedada. No empecéis a poneros nerviosos. Llamaré a Doña Antonia para que la entretenga. Pero Doña Antonia, ¿tú tuviste muchos novios? Alguno que otro sí que tuve. ¿Por qué? Porque Mario y yo llevamos saliendo ya seis meses, pero no me ha pedido ser su novia todavía. Y no sé, creo que a lo mejor no quiere que lo sea. ¿Y por qué no, mi niña? Ya sabes que todo fue un poco complicado. Aquel chico que casi te vas con él. Pues todo pesa un poco. Ten paciencia. En algún momento te dirá algo. Si no, vamos a decirle a los Forever que escriban en los comentarios. ¡Vivan los novios! Y seguro que pronto pasa algo. Y que me manden likes para desearme suerte. Ahora me tengo que ir. ¿A dónde? Pues a mi casa, que tengo cosas que hacer. No, cariño. Necesito que vayas a casa de tu tía Sara y que me traigas unas fuentes para hacer unas ensaladas. Aquí me tenéis todo el día de aquí para allá. Voy a cobraros por recado. Sí, claro, yo te daré una propina. Luna, la niña va para casa de Sara. Tenéis un poco más de tiempo. Gracias. Aquí ya casi está todo terminado. Tita Sara, ¿y cuándo te pidió el Tito ser su novia? Bueno, fue algo chistoso porque perdió el anillo. Y me dio un anillo de plástico que aún conservo, pero fue bonito. A mí también me gustaría que fuese algo romántico. No sé si en París o en un lugar lejano, él y yo solos. Cariño, eso solo pasa en las películas. Pero bueno, sea donde sea, seguro que es bonito. Hola, prima. ¿Qué está pasando en tu casa? Tu madre está llenando todo de flores. Luna Junior, callate la boca. Bueno, ya sabes cómo es la tía Luna. Llega la primavera y pone todo de flores para que vayan las abejas a repostar. Vale, sí, creo que lo hace todos los años. Primita, ¿tú aún no tienes novio? No, aún no. Porque como quiero irme a Japón, luego no quiero dejar aquí a nadie esperándome. Ya, claro. Pues yo esperando a que mi novio me lo pida, pero creo que va a tardar. ¿Dónde dejamos esto? Pues ponedlo en los garrones que estén vacíos. ¡Ay, qué nervios, Luna! Vamos a ser consuegras. Nuestros niños se van a hacer novios. ¿Quién nos lo iba a decir? A mí me encanta la idea. Rita, vamos a ser abuelas del mismo bebé. Ay, no, todavía son muy jóvenes. Bueno, pero todo llegará. Amigo, por fin tu chica preferida va a ser tu novia. ¿Y si me dice que no? ¿Te imaginas? Pero ¿cómo va a decirte que no? Si mi hermanita está súper enamorada de ti. Mario, hijo, ¿dónde tienes el anillo? Se lo di a Dulce. No, a mí no me lo diste. ¿Qué va? Yo no he tenido ese anillo nunca. Vamos a ver, con eso no juguéis. Ese anillo ha costado mucho dinero. Dios mío, sin anillo no hacemos nada. ¿Pero qué más da el anillo? Ponle una anilla de Coca-Cola. Hermanita, no me estás vacilando, ¿verdad? Que sí, que tengo yo el anillo. Todo bajo control. Uf, con esas cosas no se juegan, que luego pasan sin querer. ¿Y a ti, Dulce? ¿Cuándo te va a dar Paco el anillo de pedida? Pues yo espero que para la próxima historia. Si los Forever se suscriben, puede que Paco me ofrezca el anillo. A mí me va a costar un poquito decirle a Eva que si quiere ser mi novia. Espabila, amigo, espabila. Está bien, seré valiente y pronto le pediré a Eva que sea mi novia. Bueno, yo ya me voy, que tengo mucha prisa. ¿Dónde vas? Acabo de llegar y ya te vas. Quédate un rato conmigo, que quiero que me des unos consejos para ser romántico con Romina, anda. Eso tiene que salir de ti mismo. Tú tienes que conocer a tu novia y saber qué es lo que le gusta. He pensado llevarla a un concierto de sus cantantes favoritos. Bueno, eso no es muy romántico, pero seguro que le hace mucha ilusión. Venga, que ya me voy. No sé por qué me da la sensación de que no queréis que vuelva a mi casa. Luna, hermanita, ya va para tu casa la novia. Chicos, me ha dicho Sara que ya viene para acá Alma. Todo el mundo a sus puestos, a esconderse. Pero, ¿dónde está todo el mundo? Anda, que mi madre se ha pasado poniendo flores por toda la entrada. Ni que quisiera hacer aquí un santuario. Hola, Alma. ¡Mario! Pero si me dijiste que hoy no nos podíamos ver. ¡Qué guay! Te tengo que contar muchas cosas. Escucha, creo que este fin de semana podríamos ir a esquiar. ¿O por qué no hacemos un viaje a París? Calla, mi amor. Tengo que decirte algo muy importante. No me irás a decir que este fin de semana tienes fútbol, ¿verdad? ¿Te quieres callar? ¿Quién ha dicho eso? Yo no he escuchado nada. Ahora pon atención. Quiero pedirte que seas mi novia y aquí tienes el anillo de compromiso. No, 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 no. ¿No qué? ¿Que no quieres ser mi novia? No, no de nervios. Dios mío, qué anillo más bonito. Claro que quiero ser tu novia. Madre mía, estaba deseando que me lo pidieras. ¡Sí quiero! ¡Vivan los novios! Pero qué sorpresa más grande. Estoy alucinando. Enhorabuena, cuñadita. Me alegro de que seamos de la misma familia. Oh, mi niña. Qué bien que seas la novia de Mario. Yo también me alegro de que Mario vaya a formar parte de nuestra familia. Yo quiero deciros que amo profundamente a Alma. Y que seré su compañero, su amigo y su esposo cuando llegue el momento, claro. Yo también te amo, Mario. Y estaré encantada de ser tu esposa cuando llegue el momento. Muy bien. Y ahora a brindar por los nuevos novios de Toca Boca. ¿Quién serán los siguientes? Yo creo que yo aún no. Te tocará a ti, dulce. No sé si Paco me comprará el anillo. Su madre no quiere que sea su novia. ¿A su madre me la dejas a mí? Bueno, pareja. Ahora vamos a sacar algo de comida que vendrán enseguida todos vuestros amigos para felicitaros. Hoy es un día muy especial. Vosotros, Forever, estáis invitados para la próxima aventura. ¡Larga vida a los videojuegos!